Impresionante, Jorgito, todo el fin de semana ahí adelante y lo concretás con otro triunfo en la final. Así es, buenos días para todos, excelente victoria, segunda del año, otros 8 puntos más, ya son 16. Era lo que teníamos que hacer durante el fin de semana, teníamos que salir a ganar, necesitábamos esos 16 puntos para tener una chance no solo matemática, sino que sea algo factible, salir y ir por el campeonato en la Copa e hicimos todo este fin de semana, así que me voy contento. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con la Guisamón en la partida? ¿Todo normal? Sí, normal, a ver, él busca cerrar la línea, así yo después me quedo sin radio y cuando lo tenga que dejar doblar por afuera no puedo darle velocidad al auto, entonces busca doblar 100 metros antes y la realidad es que la curva está 100 metros después y yo no me voy a encerrar solo, así que realicé la curva como la hago todas las vueltas, o sea, hay que doblar a cierta altura y doble a cierta altura y él quiso doblar antes para eso, para no dejarme lugar después, entonces, bueno, uno pelea por lo de él y yo peleo por lo mío, si a él le salía y yo iba para adentro, muy probablemente me hubiera podido doblar por afuera, pero como yo estuve de bicho y no doblé 100 metros antes, no lo pude hacer. Más puntos extras para la Copa que se viene prontito, queda solo uno de la etapa regular y creo que está muy bien, Jorge. Sí, y hacen falta otros 8 más, hay que ver el campeonato como está ahora, ya es algo factible pelear en la Copa, si le hacemos 8 manos, prendemos de cabeza, así que contento por estos 16, vamos a intentar ir por 24. Felicitaciones. Muchas gracias, darle las gracias al equipo JP, que hizo un excelente trabajo hoy, en el pasado y en el futuro lo va a seguir haciendo, es un excelente equipo, trabajan de 10, al Chino Martínez por el excelente motor, a la publicidad que acompañan, vamos por otros 8 puntos.